Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza, saludan. Música 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 Nos estamos saludando desde el municipio de Segovia, ubicado en el nordeste antioqueño. Aquí visitaremos a Charly Vanegas y con ella hablaremos sobre su experiencia de haber llevado un embarazo de alto riesgo y lo que significó para su vida y la de su familia, mientras preparamos una ensalada de camarones. Música Música ¿Esta te gusta? No, esta es muy feita acá arriba. ¿Qué es como te gusta a ti? Que esté arriba durita y blanquita, así como esta. ¿Esta? Ajá, esta está bien. Esta está más durita, ¿cierto? Sí, es que si está así, tiende a podrirse o a dañarse muy fácil. Es que siempre se ve muy distinta, ¿cierto? Sí, se ve muy diferente. Bueno, esta está bien. Ahorita le pegamos una buena lavadita. Sí, claro que sí. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Se ve mucho movimiento acá en Segovia, ¿cierto? Sí, se va a hacer en Segovia. Hay mucho carro, hay mucha moto. Se ve, pues, como siempre el movimiento, el comercio. Hay mucho movimiento. ¿Sero que sí? Sí, bastante. ¿Y a qué se dedican acá en Segovia, sobre todo? El contexto es minero. En Segovia es la minería. ¿Sí? Sí. ¿Y tú eres de acá, de Segovia? Sí, yo soy de acá. Nací acá. Bueno, ¿y contenta de vivir acá en Segovia? Sí, muy contenta. Amo mi pueblo. Eso es lo más importante, ¿cierto? Claro que sí. Decidí hacer la ensalada de camarones porque es una fusión entre los camarones y la tocineta. A mí me encantan los camarones, a mi esposo la tocineta, entonces los hacemos juntos y nos sale muy bien. Bueno, Charly, entonces cuéntame, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer esta ensalada de camarones? Bueno, vamos a utilizar tocineta, camarones, lechuga, sal, crema de leche y queso parmesano. Esto está como sencillo entonces, ¿cierto? Sí, es fácil la receta. Entonces, ¿qué te parece si nos lavamos las manos y lavamos todo esto para que empecemos? Claro que sí. Sí. Bueno, entonces comenzamos con los camarones. Sí, comenzamos cocinando los camarones. Ah, bueno, ¿y estos ya vienen con alguna preparación anterior o cómo es esto? Ellos ya vienen precocidos, pues sin embargo hay que mirarlos, que no vengan como con alguna cosita por ahí negrita o algo así. Sí, como con esa tripita que no es el de, ¿cierto? Pero, pues normalmente vienen ya organizaditos y listos. Sí, estos se ven como muy limpiecitos, ¿cierto? Sí, están limpiecitos. Entonces ya, ¿qué hacemos es cocinarlos? Cocinarlos, sí, con un poquito de sal. Ah, bueno, o sea, agua y sal. Agua y sal. Vamos a montarlo entonces. Me pasas por la olla para empezar a cocinar los camarones. Claro. ¿En esta? Sí, en esa. Gracias. Bueno, Sebas, mientras va calentando el agua para echarle los camarones, entonces yo le voy a ir echando un poquito de sal y vos me ayudas, porfa, con la crema de leche y el queso parmesano. Van a perder la cadena de frío y de pronto se nos dañan, entonces, para meterlo en la nevera. Sí, por favor. Claro que sí. Así que no se nos vayan a dañar aquí. Sí. Eso está en tu permiso. Bien, pues, ya. El camarón es un alimento bajo en calorías y que nos aporta una buena cantidad de proteína y de yodo, que es un mineral muy importante para la transformación de los alimentos en energía y para el adecuado funcionamiento de las células y de la glándula tiroides. Entonces, ¿ahora con qué seguimos? Con la tocineta. Vamos a picarla delgadita. Nos queda así pequeñita. Sí, que nos rinda. Entonces, ¿qué hacemos entre los dos? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, ¿y a ti te gusta mucho hacer esta ensalada? Sí, me encanta. Es que uno finalmente no come como muy seguido camarones y eso es como algo distinto, ¿cierto? Lo que hace normalmente. Sí, pero igual nos gusta, nos gusta mucho a mi esposo, a las niñas. ¿Cuántas niñas tienes? Tengo dos niñas. ¿Y cuántos años tiene? Sophie tiene ocho y Antonella tiene tres años. Ah, bueno, están pequeñitas las dos. Sí, están muy pequeñitas. Sí, ¿cómo te fue en los embarazos de ella? En el embarazo de Sophie, pues, fue relativamente bien. Fue un embarazo, pues, muy normal. Fue muy humanizado también porque estuvimos en la clínica y el papá estuvo siempre con nosotros. Entonces, fue un embarazo muy lindo, aunque fue por cesárea. Pero igual al otro día estábamos a las once de la mañana en la casa, entonces nunca nos separaron ni nada. O sea, que fue tranquilo, saludable, así como, digamos, de la familia unida, el papá bien vinculado. Sí, fue muy bonito, fue muy lindo. Con Antonella fue todo lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque con Antonella nos dimos de cuenta casi ahí mismo. Con Sofiany nos dimos de cuenta cuando tenía 16 semanas, cuatro meses. Y con Antonella al mes, pero porque me dio una amenaza de aborto. O sea, que desde el principio empezó con algunas complicaciones. Y fue muy, muy delicado, tan delicado que el médico me dijo que si quería conservar el embarazo, debía abandonar mi trabajo. Y eso es una decisión grande para tomar. Sí, además de que en esos días me había salido una propuesta de trabajo muy interesante. O sea, que en ese momento no pudiste tomar ese trabajo. No, decidí mejor cuidarme mucho. Inclusive me fui de acá de Segovia para Yolombo, porque el nivel del hospital de Yolombo es un poquito más alto. Allá hay especialistas y es más cerquita a Medellín. Es más cerquita a Medellín. Entonces me fui a vivir un tiempo a Yolombo y un tiempo a Medellín para poder cuidarme el embarazo de Antonella. Entonces mira que siempre son muchos cambios en un embarazo. Pues de un embarazo a otro y en ese otro embarazo son muchos cambios en tu vida y muchas decisiones que tuviste que tomar. Sí, fueron muchas las decisiones. Entre esas, llevarme a Sofí, porque no la dejé. ¿Que era tu otra hija? Mi otra hija, que en ese momento iba a cumplir cuatro añitos. Sí. Entonces no me quise separar de ella, sino que me la llevé conmigo. Ajá. ¿Y ella, qué tal? ¿Ella cómo reaccionó a toda esa situación? Porque mira que era cambiarse de un municipio a otro, la mamá quietecita, ya sin trabajar. Dejar el papá. Dejar el... Sí, o sea que él se quedó aquí. Sí, él se quedó acá trabajando y nosotras nos fuimos. Ajá. Entonces él iba y nos veía cada ocho días a Yolombo o cada que podía. Y Sofí siempre estuvo conmigo. Antes Sofí para mí que en ese momento una fortaleza muy grande. Y bien pequeñita. Sí. Eso que él se iba a imaginar y resultó ser un apoyo bien grande. Sí, súper grande. Además de que pensamos que era un niño. Sí. Entonces todo lo compramos azul. Ajá. Y ella siempre dijo que no, que era una niña y que se iba a llamar a Antonella. Desde el principio. Sí, desde el principio. Desde el principio dijo que era una niña, que se iba a llamar a Antonella y así la llamaba siempre. Y resultó ser verdad. Y resultó ser verdad. A los ocho meses que se dejó ver, era una niña y nos tocó cambiar absolutamente todo. Y me imagino ella, Dios, yo le dije. Yo le dije que era una niña y se iba a llamar a Antonella y así la llamaba. Y usted no me hizo caso. Listo, esto como que ya quedó, ¿cierto? Sí, Sebas, ya así delgaditas. ¿Sí quedó bien? Sí, sí, apenas eso. Bueno. Entonces ahora, ¿con qué se limpio? Vamos a sacar los camarones. Que no se nos vayan a sobrecocinar, ¿cierto? Pues ahora vamos a sacarle toda esta grasita que soltó la tocineta. Que esta sí nos puede hacer daño y mira que no la necesitamos para la preparación. Sí, Sebas, claro que sí. Entonces ya, ¿con qué seguimos? Vamos a picar la lechuga porque como la tocineta y los camarones ya están listos, entonces solo nos queda picar la lechuga para revolver todo enseguida. Ah, bueno, entonces esto es muy sencillo, ¿cierto? Sí, es sencillo. ¿Y aquí cómo te gusta picar esta lechuga? Delgadita. Así como... Es que pequeñita. Vale, tú me vas mostrando. Bueno, Charlie, pero entonces ese segundo embarazo implicó entonces como muchos cambios en la familia y para vos, pero eso ¿cómo fue ya como a nivel emocional? ¿Tú cómo te sentiste con todo eso que tuviste que hacer? Pues mientras estuve allá, mi abuela pues mientras estuvo conmigo estuvo muy pendiente de nosotras, aunque mi abuela falleció antecitos de que Antón naciera, pero igual me cuidó mucho tiempo, me ayudó mucho, fue pues también un apoyo muy grande porque ella siempre vivía muy pendiente de nosotras, lastimosamente pues nos dejó antecitos, pero igual estuvimos muy bien cuidadas allá también, mi esposo subía cada ocho días o cada quince si podía, mis papás también subían muy seguido. ¿Y tu hija también estaba ahí contigo todo el tiempo? Mi hija, mi hija que era mi fortaleza y todo. ¿Cierto que sí? Sí, porque igual uno en embarazo todo se le hace muy susceptible, entonces uno llora mucho y todo, pero la niña siempre estuvo ahí conmigo. ¿Y qué te decía ella? Pues como con todo eso que iba pasando, ¿cómo te animaba? No, y es que ella estaba súper enamorada, entonces a mí no me daba como tiempo tampoco de ponerme tan triste. Además yo tenía que hacer un control muy estricto de ecografías, entonces Sophie era la que siempre me acompañaba a los controles. Ajá, o sea que tú la involucraste bastante en el embarazo y más aprovechando que ya tenía muchas ganas pues de tener una, pues como una hermanita. Sí, claro que sí, inclusive yo lombo, el clima es más bien frío, entonces nos acostábamos muy temprano, a las 7 ya estábamos acostadas y hablándole a la bebé, haciendo pues como prácticas de estimulación con la linterna y los sonidos, los colores y todo, ella era la que me ayudaba y la que estaba siempre conmigo. El apoyo de la familia ha sido muy importante, porque ellos son la base pues como para uno estar bien, realizar sus proyectos, sus metas y sentirnos de la mejor manera. Pero mira qué bonito eso Charlie, porque con lo que tú hiciste tú demuestras que nosotros somos saludables cuando vinculamos a ese hermanito o a esa hermanita del bebé que viene en camino, entendiendo que en ellos podemos encontrar pues un apoyo emocional, pero también un respaldo para todos los temas de estimulación y para la cantidad de cosas que trae un embarazo. Ese es el proceso, cada uno lo vive de una manera diferente. Entonces vamos a ir viendo entonces. Sí, vamos a ir viendo. Bueno, buen provecho. Y ahorita me estaba contando Charlie, que ustedes se apoyan bastante, ¿cierto? Que como que la respaldaron mucho en este segundo embarazo que fue un poquito más complicado. Sí, siempre tratamos de apoyarnos en todo, lo es que nos hagan más fáciles. ¿Y tú por qué estabas tan contenta con el embarazo de la mamá? Porque yo quería tener una hermanita. ¿Y para que te hiciera compañía y para jugar con ella? Sí, señor. Muy rico y ya la tiene, ¿cierto? Sí, señor. Ay, qué pesar que Antonina se nos quedó dormida. Sí, no puedo comer con nosotros. Sí, no puedo comer con nosotros, qué pesar. Pero qué tan bueno igual que ustedes siempre buscan espacios para compartir en familia. Sí, siempre los buscamos. De hecho, Sebas, ahorita vamos a jugar bingo. Si quieres, nos puedes acompañar. Sí, ¿y de dónde van a jugar bingo? Acá. Ah, ¿de una? Sí. ¿De una? Entonces terminamos, organizamos las cosas para bingo. Claro que sí. Perfecto. ¿Y a qué hora es que deben venir tu familia entonces para jugar bingo? No, ya deben de estar que llegan, Sebas. ¿Ya casi? Sí, ya. ¿Y ellos traen el bingo y todo? Sí, traen todo. Ah, pero qué chévere. Sí. Y entonces, mientras ellos llegan, contame una cosita que es que yo te quería preguntar. ¿Fueron muy distintos como esos cuidados y esos estilos de vida en este segundo embarazo que fue de alto riesgo que me contabas en comparación con el primero que digamos fue mucho más tranquilito? Sí, los cambios fueron muchos. Entonces, pues con Sofi no tuve que tener pues como esos cuidados ni subí de peso, me mantuve siempre pues como normalita. Con Antonella, como te decía, todo fue muy diferente. Con Antonella no la podíamos dejar tocar de nadie durante tres meses. Cuando nació entonces con muchísima precaución. Sí, y cuando ya llegamos a la casa luego de estar internas en la clínica, la que la iba a coger, pues mi familia tenía que utilizar guantes, tapabocas y desinfectarse, alcohol y todo. Porque Jaiver se bañaba con alcohol, porque él trabajaba en la mina. Entonces, cuando llegaba le tocaba bañarse con agua normal, luego agua caliente y luego alcohol para poder ni ayudar con ella. Qué montón de cosas tan distintas tiene uno como que adaptarse en la rutina para poder como continuar, entendiendo pues que son situaciones muy diferentes, ¿cierto? Sí, además de que subí mucho de peso. Subí 25 kilos. Bastante. El embarazo es una etapa en la vida de la mujer donde se generan muchísimos cambios en diferentes aspectos. Principalmente en la parte emocional, en la parte social, donde la mujer muchas veces tiene que verse obligada a tomar algunas decisiones respecto a su vida laboral. Y también en el campo físico, donde la mujer se encuentra con un cuerpo que está cambiando constantemente. Y en todo esto se reside la importancia que tenga un muy buen aporte psicológico y que tenga un gran acompañamiento por las personas que la rodean. De modo que ella pueda enfrentar todos estos cambios y salir adelante de una forma positiva. ¿No tuviste como alguna asesoría desde el punto de vista nutricional, como, no sé, para que tuvieras como algunas precauciones y no siguieras aumentando tanto de peso? Sí, igual como siempre estuve en Yolombo y en Medellín, inmediatamente empecé a subir de peso tan descontroladamente. El médico ahí mismo me remitió al nutricionista y me empezaron a mandar dietas y cosas pues como para ver si no, al menos no subía más. Si me sostenía al menos en el peso en el que ella estaba. Claro, porque mira que cuando durante el embarazo aumentan mucho de peso, también aumenta el riesgo de sufrir de una diabetes, de sufrir de problemas de hipertensión y todo eso. Entonces, además de esos riesgos que tú ya tenías, por las condiciones de ese aborto, pues como de esa amenaza de aborto que habías tenido, ya que no fuera presentar ninguna de estas otras alteraciones. Claro que sí. Esa era pues como, ese era el temor, además de que mi mamá sufrió preeclampsia, entonces eso es hereditario, entonces me controlaban mucho también por eso. O sea, todas esas son cositas que uno debe estar muy atento, ¿cierto? Claro. Que eso es como eso que vamos a jugar en el bingo, ¿cierto? O sea, cuando uno tiene como esos factores de riesgo, eso es como si uno tuviera más, como más punticos ahí para llenar ese tablero. Entonces, por eso uno tiene que estar muy juicioso con esos estilos de vida, con la alimentación y con todos los cuidados, pues para que todo pueda salir de una mejor manera. Claro que sí. Pero mira, Charly, que en este momento tú te das cuenta que valió la pena ser juiciosa, seguir esas recomendaciones, porque si bien en ese momento fue difícil, pues mira que ya las cosas están muchísimo mejor. Sí, Sebas, además uno, la esperanza es que nada es para siempre. En algún momento todo tiene que terminar y estar de nuevo en su lugar. Cierto. Sebas, yo creo que ya vienen, me parece escucharlas, sí. Ah, bueno, pero siquiera, porque yo ya estoy que me bingo, pues. Sí, ya. Hace mucho no vuelvo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Mucho gusto, Sebastián. Karen. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y de quién es el bingo? De toda la familia. Sí. Sí, esto es de todos. Sí, señor. De todos. Ay, porque esto es muy bueno jugar. Claro. ¿Y cómo es esto entonces? Bueno. ¿Cómo juegan ustedes? ¿Quién va a cantar? ¿Quién prefieres? Pecate caro. Pecate caro, pecate caro. Sí. Pecate caro, 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 pecate caro ¿Y se lo ganó? ¡Felicitaciones! ¿A él más plata? No, otro, otro, pues para que me den la revancha, listo. Vea que yo acabé de llegar. Pero cambiemos las tablas. ¿Sí? ¿Cambiarlas? Sí, cambiemos las con otras. A ver, sí, de pronto me va a dar mala suerte. La mía, la mía me dio suerte. Sí, con esa va a seguir. La veintidós, ¿quién tiene la veintidós? Al que me sigue enganchando. Mira, es que Charle ahorita me contaba que para ella es como muy importante, ¿cierto? Como estos espacios de compartir en familia y el apoyo que ustedes como familia le habían dado en ese momento que ella tuvo ese embarazo que fue complicadito, pues en el segundo embarazo que ella tuvo. Sí, nosotros pues somos muy unidos y cuando el uno necesita del otro siempre estamos ahí. Y casi todas hemos tenido embarazos difíciles y siempre nos hemos apoyado las unas a las otras. Eso, porque mira que muchas veces una mujer cuando tiene un embarazo complicado piensa que esa es la única que le pasa, ¿cierto? Y dice, no, yo soy de mala, soy de pronto uno y reniega. Pero si, por ejemplo, en la familia han tenido esas experiencias, pues me digo que se apoyen y que diga, mira, a mí me pasó esto y yo hice esto y me sirvió, yo hice esto, para ir resolviendo esas duditas. Y lo que no sabemos, investigamos, preguntamos a alguna persona que sepamos de qué le haya pasado. Ajá, es que mira eso que tan bonito, es que uno logra entender que nosotros somos saludables cuando asumimos la llegada de este nuevo bebé como familia, porque no es solamente la que está en gestación la mamá, es la familia la que está en gestación. Y todos ponemos como a la orden los conocimientos, la experiencia, todo lo que podamos hacer, pues para que podamos llevar esto de una forma muy bonita. Sí, igual eso suele suceder entre nosotros, o sea, siempre he recibido, gracias a Dios, el apoyo de mi familia. Pues Karen siempre estuvo conmigo en los dos embarazos, aunque Karen cuando Sofiani no tenía hijos, pero siempre pues estuvo ahí, es la madrina inclusive de Sofi. Y ya cuando tú y Antonela, todos, igual nos volcamos todos al nacimiento de cuando Karen tuvo a Jana, fue lo mismo. Y cuando Carolina tuvo a Luciani fue igual, igual todas, como dice Karen, hemos tenido embarazos muy difíciles. Pero siempre hemos estado ahí. Y todas esas experiencias son súper valiosas. Mire que uno no necesariamente tiene que ser médico para saber cosas, por ejemplo, respecto al embarazo y todo. Por ejemplo, yo por más médico que sea, yo nunca voy a saber lo que es tener un bebé en la barriguita. Y es una experiencia que ustedes tienen y que es súper importante y que es muy valiosa. Y no es rico que la puedan compartir con la familia y las personas que lo necesitan. Claro que sí. Y que así como ustedes dicen que este bingo es de toda la familia, pues los nuevos miembros son de toda la familia también, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces a ver, pues hágame el favor, ¿con cuál le vamos a hacer? ¿Con estos dos o con cualquiera de ustedes? Lo que más me gustó de la experiencia con Sebastián fue poder contar mi historia. Que alguien me escuchara y que supiera de qué le estaba hablando, eso fue algo muy bonito para mí. Yo con Charly aprendí que es mucho más fácil enfrentar los retos cuando estamos en compañía, ya que esto nos permite entender que los cambios no son definitivos y que el embarazo no significa renunciar a los sueños, sino que por el contrario nos permite apreciar la vida de una forma muy diferente y positiva. Yo me quedo compartiendo con Charly y su familia desde el municipio de Segovia y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. Arraque, pues que este sí me lo va a ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!